Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy 15 de diciembre de 2019 Alianza Lima vs Binacional Alianza Lima está en la obligación de conseguir una victoria, pero como mínimo deberá al menos convertir 3 goles y no permitir que le encaje ninguno, si es que quiere hacerse con el título nacional En tanto, lo más lógico sería que Deportivo Binacional salga a reguardarse y no ir con todo el ataque para evitar peligro en su arco Sin embargo, el entrenador Roberto Mosquera podría sorprender con un funcionamiento de juego más ofensivo que defensivo cuando y a qué hora juegan Alianza Lima y Binacional En Alianza Lima vs Binacional chocarán en duelo vibrante este domingo 15 de diciembre La contienda entre ambas escuadras está pactada para las 3 y media de la tarde y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute Donde y cómo ver el partido en vivo de Alianza Lima vs Binacional El partido en directo será televisado por Gol Perú, además será transmitido por Deport Perú en Youtube, suscríbanse Las posibles alineaciones de la Alianza Lima vs Binacional Para Binacional estarían Alexander Araujo Leudo, Eder Fernández, John Fajardo, Jason Reyes, Ángel Ojeda, Jormantello, Edson Over, Edwin Polar, Andy Polar, Roque Wachire y Aldair Rodríguez Para el cuadro de Alianza Lima sería Pedro Galese, Cluiver Aguilar, Carlos Beltrán, Aldeir Salazar, Rodrigo Cuba, Aldeir Fuentes, Reinaldo Cruzado, Luis Ramírez, Felipo Rodríguez, Kevin Quevedo y Federico Rodríguez Bueno muchachos no se olviden que este partido será hoy 15 de diciembre a las 3 y media de la tarde Y será televisado por Gol Perú y Deport Perú en Youtube Este partido se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute Bueno muchachos antes de irnos suscribanse al canal, denle like al video y bueno cuídense, chao hasta luego